Buen trabajo compañeros, comenzamos a cerrar esta transmisión de fútbol con lo que dejó recientemente el triunfo de Uruguay ante Corea del Sur en Seúl por 2 a 1, como lo dijeron los compañeros, no hizo un gran partido de Uruguay pero consiguió el resultado gracias a las pelotas paradas. En el minuto 10 del primer tiempo, un córner excelentemente ejecutado por Fede Valverde y Sebastián Coates saltó más alto que todos para conectar de cabeza y abrir el marcador. Presenta el siguiente espacio, Cash, líder en confianza. Córner, punta izquierda, Valverde va a tomar el córner, viene el puntapejina, largo, cabezazo y gol, el cuate, gol de la selección uruguaya. Fue el córner donde debe ir al punto penal, la pelota tirada por Valverde y abierta, entró cuate y sacó formidable golpe de cabeza a los 10 minutos de juego del primer tiempo del partido. Habla cuenta Uruguay, Uruguay 1, Corea 0, se veía venir porque Uruguay era más en la cancha, gran cabezazo de cuate, gana Uruguay por 1 a 0, 10 del primer tiempo. Qué bien que atacó la pelota Coates, lo cortinaron, le arrastraron las marcas, el gigante ganó en el área, ningún coreano lo tenía como referencia. Gran cabezazo de Coates, dueño del área, Uruguay saca una ventaja a los 10 minutos. Abre la cuenta el equipo uruguayo, pero lo que es un rematador de pelota quieta, Valverde en el córner anterior la tiró al primer palo. En este la puso allí porque la puso en el punto penal, Coates gana por arriba, gana Uruguay 1 a 0. De esa manera lo contaba el Mariscal, Uruguay ganaba 1 a 0 de manera temprana, a los 5 del segundo tiempo empató el equipo coreano, pero luego con otra pelota parada en el minuto 63, Joaquín Piquerez tomó un tiro libre muy cerca del área, le rompió las manos al arquero surcoreano, tomó el rebote Matías Vecino y ponía el 2 a 1 definitivo y así lo relataba Alberto Kessman. Se adelanta para colocar Piquerez, llega Piquerez, tiró, salió el arquero, gol, el vecino, el uruguayo vecino, vino el remate libre por parte de Piquerez, la pelota la sacó a medias el arquero del conjunto coreano, John Jung-Hoo y en el rebote vecino cuando transcurren 18 minutos de juego del segundo tiempo, anota el segundo gol, Uruguay 2, Corea 1, vecino autor del tanto, dio rebote el arquero y vecino que entraba de atrás de Creta el tanto, convertido por parte del número 5, está ganando Uruguay por 2 a 1, yo les dije señores que si la pelota iba al marco terminaba en gol y terminó no más, gana Uruguay, 2 a 1 vecino cuando transcurren 18 el segundo tiempo. Habilitado por la barrera vecino, el remate de Piquerez fue al palo del arquero que no esperaba, con fuerza el balón al palo derecho, dio rebote, nadie de Corea estuvo en el rebote y aprovechó Uruguay otra vez de pelota quieta para ganar. Todos esperaban el remate de Valverde, lo observaban a él, Piquerez la agarró, pidió el remate, tapó el arquero y vecino fue más rápido que la defensa de Corea, gana Uruguay 2 a 1. Presentó este espacio Cash, líder en confianza.